¡Listo! ¡Muy bien! Hoy vamos a ver el sol, la luna y la tierra. Niños, ¿ustedes saben en dónde vivimos? En el planeta Tierra. ¡Muy bien! ¡En el planeta Tierra! ¡Listo! Ángel me está levantando la mano. Recuerden que vamos a levantar la mano. Ángel, ¿qué me ibas a decir? ¡No sé! Dime. ¿Son dos horas de naturaleza? Sí, sí, sí. ¡No me estiras, tira! Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el siguiente video. Entonces, nuevamente. ¿Qué pasó? Vamos a ver el siguiente video. Pero ustedes no están escuchando. No se escucha. Ya, ya, ya. Ya les estoy compartiendo el sonido. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Ojos aquí. ¿Sabes qué son el sol, la tierra y la luz? Viajemos por el espacio y acompáñame en esta gran aventura. ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Al sol, a la tierra o a la luna? ¡Al sol! ¡Tierra! Vamos a ir en orden. Vamos a ir al sol. ¡Al sol! ¿No? El sol. El sol es una estrella que brilla con luz propia. Su tamaño es mayor al de la tierra. Aún así, existen estrellas más grandes que él. A su alrededor giran otros cuerpos celestes. Uy, bueno, entonces, el sol es una estrella grande y de juego. ¡Oh! Bueno, muy bien. Cuando el sol es visible en el cielo, decimos que es de día. Mientras que cuando éste se oculta, expresamos que llegó la noche. Cuando el sol es visible en el cielo, decimos que es de día. Mientras que cuando éste se oculta, expresamos que llegó la noche. Entonces, ¿cuándo el sol aparece es de día o de noche? ¡De día! ¡De día! ¡De día! Listo. Muy bien. Después de ver el sol, vamos a ver a la tierra. ¡Luna! La tierra es un planeta aproximadamente esférico que no tiene luz propia. Sin embargo, durante el día refleja la luz del sol. En la tierra viven millones de seres vivos como las plantas, las aves, los seres humanos, entre otros. ¿Quiénes viven en la tierra? Los seres humanos, los seres humanos, los seres humanos y las aves. Muy bien. Y los perritos. ¡Listo! ¡Listo! Que hacen parte de los animales. ¡Vamos a la luna! ¡Luna! ¡Luna! La luna es un cuerpo celeste que no posee luz propia. Puedes verla brillar gracias a que refleja la luz del sol. ¡Listo! Muy bien. La luz aparece de noche. Vamos a volver. Así. ¿Sigamos? Su forma es redonda y es más fuerte que la Tierra. Se conoce como un satélite porque gira alrededor de nuestro planeta. ¿La luna es cuadrada? ¿La luna es cuadrada? Sí. ¡No, señora! Yo estoy... ¡No, señora! ¡Redonda! Es redonda. Muy bien. Redonda. ¿Y es más grande que la Tierra o pequeña? ¡Pequeña! Es más pequeña que la Tierra. Y gira alrededor de nuestro planeta. De la Tierra. Nuestro planeta. ¿Cómo es que se llama? ¡Tierra o planeta! ¡Tierra! Muy bien. ¡Tierra o planeta! La superficie de la luna está llena de inmensos cráteres que pueden ser muy pequeños o llegar a medir cientos de kilómetros. Otra vez, porque no lo alcanzamos a escuchar. Entonces, la luna tiene cráteres, ¿cierto? Que son como pequeños elementos alrededor de ella. Muy bien. ¡Listo! Entonces, ahora... Imagínense... Que vamos a leer un poquito. Pero yo se los voy a leer. ¿Listo? Entonces, voy a leer lo siguiente. El sol... El sol... Que brilla... ¡No me empezamos! ¡Dime! ¿No vamos a rayar la pantalla? ¿En qué estamos? ¡En naturales! Muy bien. ¿Todo que escribiré en naturales? ¿Señor? ¿Todo que escribiré en naturales? ¡No! Yo les voy a leer y ustedes van a estar súper atentos a lo que yo les esté leyendo. ¿Listo? Entonces dice, el sol. El sol es una estrella que brilla con luz propia. Su tamaño es mayor al de la Tierra. Aún así, existen estrellas más grandes que él. A su alrededor giran otros cuerpos celestes. El sol es más grande que la Tierra. Cuando el sol es visible en el cielo, decimos que está de día. Cuando éste se oculta, expresamos que llegó la noche. La luz del sol es muy importante porque proporciona la energía que utilizan casi todos los habitantes de la Tierra. ¿Se acuerdan que vieron la respiración con la profeta Tiana? ¡Sí! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh, muy bien! ¿Y que ustedes vieron que las plantas necesitan de la luz del sol para poder alimentarse? Sí, y también del agua. ¡Ah, muy bien! Eso quiere decir que el sol no solo nos indica que es de día. ¡Yo sé! Dime. ¡Yo sé! La luz y la agua es importante para el planeta Tierra. Sí, señor. Gracias a ello, los seres vivos podemos vivir igual que el oxígeno. Pero bueno, continuemos. Miremos a ver qué nos dice de la Tierra. La Tierra es un planeta aproximadamente esférico. Cuando hablamos de una figura esférica, estamos hablando de una figura redonda, que no tiene luz propia. Sin embargo, durante el día refleja la luz del sol. ¿La Tierra tiene luz propia? ¡No! ¡No! ¡No, señora! ¡No, señora! Entonces, ¿qué refleja? ¡El sol! ¡El sol! ¿Y para qué? ¿La luz hay que aneta a Tierra? Como está brillando a ollas y... Las condiciones de la Tierra han permitido el desarrollo de la vida. Es por esto que millones de seres vivos, como las plantas, las aves, los seres humanos, entre otros, vivimos en este planeta. Miren, aquí está nuestro planeta. Tiene más porcentaje de agua, es decir, tiene más agua que Tierra. Pero aún así lo llamamos planeta Tierra. Dime. Dime. ¿Qué está haciendo ese ruido? Sí. ¿El martillo? Sí. Lo que pasa es que al lado de mi casa están construyendo. Pero paciencia, paciencia. Escúchenme, Nami. La luna. La luna, su forma es aproximadamente redonda. ¡Ay! Entonces, ¿la luna tiene una figura triangular? No. No. Entonces, ¿cómo es? Es redonda. Es redonda. Es redonda. Ah, redonda. No, vamos a rayar la pantalla. Profe. Dime. La luna a veces es, a veces es redonda y otras veces es flaca. Ah, muy bien. A veces tiene la figura de un bananito, ¿no? Sí. Sí, a veces tiene la figura de un banano. Ajá. Ayer. Que el mono se come en aceite. Y otras veces tienen la figura de una arepa. Tienen la ondita. Pero la luna es, o sea, que es una cosita. Cada tiempo se va pasando un signo. Hay 15 años. Y dicen que la luna se escondía a la misma hora que sale el sol. Muy bien. Pero eso pasa porque imagínense que el planeta Tierra va girando y a su alrededor también la luna. Resulta que la luna siempre es redondita. Pero como a través de la luna se refleja la luz del sol y es por eso que por la noche podemos ver clarito, Nosotros también la vemos de distintas formas. Y dependiendo de esta luz, imagínense que en la playa, en el mar, sube a veces la marea. Es decir, hay veces crece mucho, mucho el agua. Otras veces baja. Pero bueno, continuemos. Como la sola. Porque la luna es, la luna controla el agua. Sí, sí, es eso. Pues dependiendo de la figura, de la forma que tenga la luna, los pescadores saben si pueden pescar o no. Entonces también eso es bien bonito porque no solamente vemos la noche, sino que la luna también pesca en muchas cosas. Por la figura de la luna a veces crece la marea o baja la marea. Que eso es, que hay mucha agua a nivel del mar o que hay muy poca agua a nivel del mar. Pero sigámoslo allá. La superficie de la luna está llena de cráteres que pueden ser muy pequeños o llegar a medir cientos de kilómetros. ¿Ustedes saben qué es un kilómetro? Un kilómetro. No. Ah, sí, yo te sigo. ¿Qué es, Ángel? Bueno, un kilómetro son mil metros. Y eso equivale a estar muy, muy, muy lejos, a un camino muy lejano. O también esos cráteres pueden ser muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos una figura de los cráteres de la luna. ¿Todos la están viendo? Sí, profe, profe. Sí, profe. Muy bien. Este cráter es muy grande. Pero estos cráteres de aquí son muy pequeñitos. Muy, muy pequeñitos. Entonces, imagínense. Un cráter se puede ver así como un volcán. O se puede ver así chiquitico. Bueno, continuemos. La piofe no lo enseño. La piofe no lo enseño. Un cráter. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué actividades hacemos durante el día? Jugar. ¿Jugamos? Sí. ¿Qué más hacemos durante el día? Estudiar, profe. ¿Estudiar? Muy bien. Y ir al colegio. Hacer las tareas. Ayudar a hacer pan. ¿Qué más? Jugar con sus amigos. Jugar con los amigos. Yo diría que también comemos. ¿Ustedes desayunan, almuerzan y comen? Sí. Muy bien. Entonces, también alimentamos. Muchas cosas más. Bueno, y si esas actividades las hacemos durante el día, entonces, ¿qué actividades hacemos durante la noche? Dormir. No. Dormir. 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 Y comer. ¿Comemos? Ah, bueno. Cenamos. No, vamos a rayar la pantalla. No cepillamos los dientes antes de ir a dormir. Descansar. La fe. Como a mi profe, se me cayó un diente. Descansar. Listo. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a escribir en nuestro cuaderno la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Ya acabó. Ya acabó. 3 de agosto. 3 de agosto del 2020. Del 2020. Listo. Lunes 3 de agosto del 2020. Y vamos a colocar como título. La luna. El sol. Y la tierra. Lo sé. Porque. Háganme el favor. Me borran esa flechita. La tierra. La tierra. Y la tierra. Gracias. Entonces vamos a escribir eso y vamos a hacer un dibujo de la tierra. Y lo vamos a colorear. Hola. 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 No, no. Yo te digo cómo se dice. ¿Hola en inglés? ¿Cómo? Hello. Hello. ¿Qué es no? Lo van a hacer ustedes en su cuaderno, ¿no? Ya terminaron de escribir. Después de terminar de escribir, vamos a dibujar y a colorear. ¿Profe, me lo subes? Los doblores, los doblores, los jванitos. No sé cómo se hace el planeta Tierra. Es que yo te he la Madonna. Mira, yo ahí lo puse Mira, está aquí Yo lo puse ahí Pero Yo también no puedo enseñar Pero Yo no sé hacerlo Inténtalo Sofé ¿Me espera, por favor? Claro que sí Pero ¿Me recolviste un poquito a la fecha? Voy ¿Me vuelvo con diluco? No, ya no Vamos a borrar eso que está escrito T A A A A A Go 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 To 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 ¿Por qué está atrasado, Julián, Damián? ¿Por qué está atrasado, Julián? ¿Por qué está atrasado, Julián? ¿Por qué vas en la fecha? No me habías dicho nada. El lápiz. Dale, Joseph. ¿Por qué se me abrió un huequito? ¿En dónde se te abrió un huequito? Muéstrame. ¿Con el borrador? ¿Al borrarlo pasó eso? Sí, siempre a mí me pasa eso, profe. Bueno, no te preocupes, vas a intentar dibujar con cuidado, que no se te vaya a romper más. Y que lo hagas a los laditos. El borrador. un morador tiene que tener toda la mano tiene que tener toda la mano ¿Cómo vas María Ángel? Muy bien Profe, ¿también se puede hacer con una tapita? Claro, por supuesto pueden apoyarse también con cosas circulares entonces si ustedes tienen algo circular como esto por ejemplo lo alcanzan a ver ustedes lo colocan encima del papel así y pueden dibujar el contorno también lo pueden hacer así y así les queda usado cogen el ámbito y lo dibujan dime claro, muy bien con algo que puede hacer puede ser una cosa circular con la que ustedes puedan delinear por fuera puede ser una cinta una tapa una moneda ¿también cómo vas? y no tienen ni el borrador no tienen nada porque es el tiempo que yo no tienen nada el servicio no sé hacer eso no siento sí ya es para tu discurso aló mira yo sí tengo que reír al señor así ven pásenmela yo pásenmela cuando vayan terminando de colorear me lo muestran así en la pantalla para que yo los pueda ver rápido ¿cómo vas? ¿cómo vas? rápido ¿Qué me pasó? Estos verdes. A ver si... Espera. Voy acá. Voy. ¿Dónde vas? Ahí. ¿Dónde está la N y la T y la E? Oh, muy bien. Que no se oye mucho. Esperen. Hágalo más abajito. Todavía no has escrito esto. No, tiene los colores aquí. Eso. No, este míra más. No, no. No, no. Espera. No. ¿Qué pasó con el título? Señor, el rojo lo necesito. No se lo aprobó. Ya. Listo, profe. Listo, profe. Escribe eso. La Tierra es un planeta esférico que refleja el sol de la Tierra. Mira. ¡Oh, muy bien! Listo. Muy bien, Damien. Vamos a esperar a tus compañeros. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, ya existe el palito. ¿Qué es lo que pasa con el Tierra? Sí. Ahora vamos a cortar la luna. ¿La Tierra también puede hacer estrellitas? Las que me drogen la profe le diga. Bueno, puede ser. O las puedes dejar para cuando dibujemos la luna, como tú quieras. Conséntese, también la profesora. Conséntese. No te lo partíes, no te lo partíes. 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 Bueno, si quieren, los que vayan terminando, me muestran, se pueden desconectar y nos volvemos a ver a las doce y media. No te lo partíes, no te lo partíes. Listo, Damián. Entonces, si quieres, puedes salir, descansar un ratito y nos volvemos a ver a las doce y media. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. ¿Quién me dijo ya? Helen, profe. Muéstrame, Helen, por favor. Oh, muy bien, Helen, listo. Entonces, si quieres, desconectate y nos vemos a las doce y media. ¿Listo? A las doce. A las doce. A las doce y media. A las doce. ¿Por? Terminar. Terminar. Terminar y te lo presto y te lo dejo ver a las doce. A las doce y media. Ya, profe, ya, 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 ya. Bueno, espérame un segundito, yo le coloco la nota a Helen y a María Ángel y ya reviso cómo va. ¿Listo? A ver si... Listo. Ahora sí, muéstrame, Aileen. ¿Cómo vas? Muy bien, Brainer. Listo, Brainer. Entonces, nos vemos a las doce y media, Brainer. Aileen. Ah, bueno, pero ya alcanzas. Nos quedan dos minutitos. Sí, señora. Aprovechado. Hello. Hello, es solamente. Listo, María Ángel. Tú también, si quieres, puedes ya desconectarte y nos veríamos a las doce y media. Steven, ¿me envías la foto, por favor, WhatsApp? ¿Cuándo termines? Chao. Nos vemos a las doce y media. ¡Muy bien, Samuel! ¡Muy bien! ¡Listo! Nos vemos a las doce y media. ¿Y el sol? ¿La luna también, profe? No, no, todavía no lo hemos dibujado. La tierra. Ya nos vemos a las doce y media. Igual déjala ahí. No vayas a borrarla. ¿Josep, me manda la foto? ¿Josep, me manda la foto? ¿Josep, cómo vas? ¿Dónde vas? ¿Josep, así? ¡Muy bien, Aileen! Nos vemos a las doce y media, Aileen. Ahí está la hoja. Bueno. La mamita de Samuel. Dale. Pues en ese momento solamente era la tierra. Igual, en un rato también vamos a dibujar la luna. Entonces, no hay problema. Déjalo ahí dibujado. Ya nos vemos a las doce y media. Bueno, profe. Gracias. Yo dibujé los tres. ¿Josep, cómo vas? Bien, profe. ¿Pero ya hice el tierra planeta? Ajá. Muéstrame. Ah, uy. Muy bien. Listo, Joseph. Nos vemos a las doce y media. ¿Me manda la foto? Toc.